Hey que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Amigos el día de hoy nos encontramos aquí afuera de la escuela Gregorio Torres Quintero Ya saben los chicos decidieron que vinieramos aquí, hacemos votaciones, ponemos encuestas Y el día de hoy fue la escuela mejor votada, la escuela Gregorio Así que estamos aquí por los niños, porque los niños nos quieren ver aquí Quieren participar, que vamos a hacer? Como lo están viendo vamos a hacer retos Vamos a hacer preguntas de matemáticas, de biología, vamos a hacer retos con agua El que se la cae más primero el agua, se gana una gorrita y unos lentes Así que este video se va a poner muy bueno, deja tu like, inscríbete y comparte este video Vámonos Hey van a querer jugar? Toque? Pero toque chido Arre 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 a los toques No, 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 no No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 que tomar una foto no pero y si nos siguen tu no no vamos a ver dónde no pero me queremos pero no cuantos son no me estoy ya la llevo empezada ya está tirando no me tiraste a ver mira mejor a la pura línea la etiqueta y muestran todos a la pura línea de la etiqueta a la línea de la etiqueta una dosis ya no pero pormese para que se vean todos los demás ya nomás los que traen agua los que no traen agua quiero contar cuantos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son nueve verdad ok mira va a haber este cuatro de los nueve cinco van a perder una dos dos tres vámonos sin tirar eh sin tirar nada más cuatro ganadores ahí no se va bien se la pasaron tres uno uno dos tres no te falta te falta no te falta también cuatro no ya yo me la cae primero a ver a ver a ver esta es de comand hola lolito esta esta lolo esta lolo yo quiero ver ya está yo también una gorra a ver cuáles son los audífonos a ver dos a ver yo quiero unos audífonos sácalo 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 yo quiero unos audífonos a ver no te sigo ni para mi mamá te regalo de 10 de mayo estos ah pues ya está gracias eh sí falta uno no ganaste ganó bien bueno ¿tú qué? ¿no quieres nada? sí ¿qué quieres? ¿qué quieres? vente vente acércate cojala eh me quedaron los lentes si gana a Luis la ganadora ¿qué tal es? mojarro me llamo mojarro está chida vámonos arroz ya había acabado sí ya había acabado voy a conocer cómo está el bolo ya había acabado ya hay acabado ya hay acabado ya hay acabado sí yo te sigo una ella sigue en todos lados una pobre mi mamá ah está bien muchas gracias Jesucristo ¿eh? a termino a termino hay que traer datos a termino a termino ¿cómo llevas a estos lados? sí no le decimos yo a ver, te sigas en todos lados en youtube en todos lados te sigo ahorita tú me sigues ya le dimos gorra vamos ya van a correr sobró esta la de tecomán así que las típicas carreras así como en el real estamos aquí en la colonia aquí es el miguel aquí es el miguel ustedes ven los que van a correr? si va tranquilo tu grabalo de ahi esta aquí en las cuentas tu voy a grabar video ya espectamos adios ya venimos para acá a otra poste por la gorrita de tecomán pues de una vez las carreras así que se puso bueno una disculpa todos los niños estaban de acuerdo no hicimos nada malo pero igual es parte de así que ya esta aquí esta el poste y aquí tienen que venir por la gorra vamos a ver vamos a ver 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 11 11 10 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 20 Si este video lo están viendo es porque las mamás de todos los chicos estuvieron de acuerdo. Así que, pues, gracias por ver este video. Deja tule, inscríbete, comparte. Y, pues, bueno, vámonos.